Yo te quiero así Yo te quiero así RIDE ON THE WIND RIDE ON THE WIND RIDE ON THE WIND No marun da wo No se puede ser RIDE ON THE WIND No hay nada No me entiendes No me entiendes No me entiendes No me entiendes Neseo No me entiendes 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 たまに さあ イメリア イメリア エリア ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!